¡Sábados Gigantes! El programa de televisión más longevo del mundo ya vivió su último capítulo. Dejó para las nuevas generaciones más de 10.000 horas de archivo, cuya revisión ofrece una mirada de nuestro país y de su gente, de nuestros padres y nuestros abuelos, de sus costumbres, de sus valores y de sus emociones. Eso es parte de lo que vamos a ver hoy en un nuevo capítulo de... ¡Homenaje Gigante! Déjame un aplauso a Tatiana y Don Esteban, que son ecuatorianos, están de luna de miel. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¿De qué parte de Ecuador son? De Quito. ¿De Quito? ¿Y por qué Tatiana eligieron de luna de miel venir a Chile? Justamente porque desde pequeños nos ha gustado este país. ¿Sí? Hemos tenido grandes amigos que hemos conocido tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Entonces pensamos venir a... ¿A saludar? A saludar y más que nada a verle a usted porque soy una gran admiradora suya. ¡Ah! Muchas gracias, muy amable. Así que nos ven donde, ¿en Ecuador o en Estados Unidos? Sí, en Ecuador. En Ecuador. ¿Qué canal estamos en el Ecuador allá? Trece. En el canal trece, nos vamos de canal trece en canal trece. Así que lo han... ¿Y qué tal como luna de miel? Porque el otro está bonito. ¿Cómo lo han pasado como luna de miel? Excelente. ¿Primer día, cómo fue? El primer día tomando vino. Solo vino. Aquí, primer día. ¿Y segundo día? Pisco. Pisco. ¿Tercer día? Vino nuevamente. Otra vez. ¿Y ahora le falta pisco de nuevo al cuarto día? Al cuarto día, sí. Muy bien, pues. Más que nada yo he querido aprovechar las manzanas y las uvas. Sí, porque en Ecuador es muy caro, pero sin embargo aquí se las ha podido encontrar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lleve toda la uva que quiera porque nosotros somos así de generosos. 55. ¿Vuelve a lanzar? ¿Vuelve a lanzar? ¿Vuelve a lanzar o no? Ya. 55 era. Muchas gracias. De todas maneras se da con su primer premio. Señorita, adelante. Salud, señora. 75. ¿Vuelve a lanzar o se queda ahí? Se queda ahí. Señora, adelante. Adelante. 5. ¿Vuelve a lanzar? 75 es el máximo. 5, 5 y... Ay, 5 y 40, 45. Muchas gracias. Y la señorita es la ganadora. ¿Está nerviosa? ¿Con quién viene usted? Con mi hermana. ¿Cuál es su hermana? Ay, ya. Ya. Usted parece que se venía comiendo la uña hace una semana, ¿eh? Sí. Estaba nerviosa de antes. ¿Es nerviosa usted? Sí. Ya. No me va a dar nerviosa usted. ¿Cómo? No me ponga tan nerviosa usted. No, yo la voy a tranquilizar. Yo la voy a tranquilizar con un bichito. Después, Jeter, na' mí en cacha. No, y también vine a conocer. ¿A yerúa? ¿Ah, le gusta yerúa? Vamos. Yerúa, venga. Venga, usted sabe que yo no... Yo no soy celoso. Venga. Venga. Yerúa, por si le falta ropa. No. Vamos. A ver, Yerúa, cuéntenle a la señorita qué es lo que hay en la puerta número uno. En esta etapa del concurso, la participante tendrá que poner precio a cada uno de los productos que hay tras las seis puertas. Si le apunta, tendrá la posibilidad de llevarse los artículos y un auto cero kilómetros. ¡Cantísimo living! En la puerta número cuatro, un set de fotografía. En la puerta número cinco, una licorera. Y en la puerta número seis, una piscina completa. Señorita, usted me dijo, ayúdeme lo que más pueda. ¿Usted me dijo eso o no me dijo eso? Sí. Yo le voy a ayudar lo que más pueda. Le voy a decir que usted ahora tiene que unir una cantidad de puertas que vamos a ver cuántas son. Cuatro. Bastante bien. Cuatro puertas solamente hay que unir. ¿Quiere sacarse la chaqueta para poder correr más o está bien así? Así nomás, ya. ¿Usted me dijo que era soltera o casada? Soltera. Soltera. ¿Por qué me dice así? ¿Sabe que tengo cara de casada? No, no, le pregunto yo. Pero a usted realmente que le gusta es yeruva. Sí. Sí. No, sí, que me gusta así que... Ah, eso también. ¿Ah? A usted también. No, pero digamos, más le gusta yeruva. Si eso hay que... Sí, me gustan los maduros. ¿Ah? Me gustan los maduros. Le gustan los maduros. Un día. Un poco pasadón está el maestro Valentín, pero está... Está maduro también, ¿ah? Un día. ¿Usted ha pololeado cuántas veces en su vida? No, no he pololeado. ¿Nunca pololeado? No. ¿Pero la han besado o sí? Sí. Un día. ¿Muchas veces? Oye, ¿qué le pasó, eh? ¿Muchas veces o no? Eh, ahí ve usted. ¿Ah? Ahí ve usted. Ahí ve usted, ya. Bueno, la voy a ayudar con un beso que es una cosa que yo habitualmente no doy así nomás. Yo tengo mi... ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted que es malo, dice? ¿Ah? No, eso por todo lado no. Aquí tiene los precios, no se pongan nerviosos, ¿eh? Está un poco nervioso así, pero no, no, no te va. Suelte la cámara si usted está ahí para estar al lado, no para sujetar el estante. Y ya. 24.580, 35.100, y a usted siempre la ponen donde hay chaco, ¿se ha fijado? Mira, todo está, ahí vemos. 29.000, 36.750, 32.605 y 28.960. ¿Ah? ¿Quiere estudiarlo primero, ah? ¿Está lista? ¿Sí? Vamos a ver. 60 segundos. 60 segundos desde ahora. ¡Ya! Vamos a ver. 8 segundos, 9. 13. 14, 15, 17, y 8, tiempo. Fíjese, fíjese. Le cuento más. Tiene cuatro buenas. Y se ha llevado el automóvil. Y ha llevado el automóvil. Pero, ¿qué doble? Tiene cuatro buenas. Y ha llevado el automóvil. Ganamos el campeón, patrón. Ha saltado cuatro puertas. Es un tiempo de récord. En 18 segundos, en Sábado Gigante. La señorita se ha ganado el automóvil. Y cuatro puertas. Y le damos el aplauso. ¿Qué se pasó? ¿Cómo se pasó si son justo las cuatro? Pero es que el auto nunca habíamos pensado. No, conmigo no, pues, Yerubá. Vaya a hacer eso de radio minería, pero es. ¿Están contentas? Estoy feliz. ¿Están feliz? Sí. ¿Y usted? También. Estamos todos felices. Todos felices con el auto. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? A mi papá que está enfermo. Yo espero que eso mejore pronto. La del mar está en el hospital. Para la música que le va a mandar un saludo al papá que está enfermo en el hospital. Mándele saludos acá nomás. No, pero yo lo único que deseo es que él se mejore. ¿Que él se mejore? Sí. ¿Se va a mejorar? Ojalá, Dios quiera. ¿Y usted quiere mandar un saludo a alguien más? A toda mi familia y a mi curso segundo F. ¿Segundo F? ¿Qué edad tiene usted, mi hijita? 17. 17. ¡Qué terrible! Yerubá. 17. Yerubá. 17. 17. Bueno, le damos un gran aplauso entonces a las dos señoritas que se han ganado el automóvil. Y vamos a ver cuáles puertas se han ganado aparte del automóvil. Vamos a ver el cuadro de la señorita. No. Señorita, su cuadro queda aquí. Vamos a ver este otro. Sí, se llevan todos los huevos de jardinería. Sí, se llevan el living. No. Se llevan también el botellón de White Horse. Goodbye, darling. Y... ¡Se llevan todos los huevos de jardinería! ¡Fuerte el aplauso de la señorita que se ha llevado hoy día! ¡El juego de jardinería! ¡El living! ¡El bar! ¡Y la piscina! ¡Ah! ¿De dónde saca? ¡Y no tiene nada, nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Momentito! ¡Momentito! Esto hay que ir inmortalizando, ¿eh? ¡Vale! ¿Me miro el pajarito, por favor? ¡No! ¡Los autos locos, inalámbricos, electrónicos, superfluos! La cosa es que se prenda la ampolleta. ¡Partimos! ¡Muy bien! ¡Vamos entonces, dándole ánimo! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Van a entrar! ¡El amarillo cerca de la meta! ¡Ahí estamos! ¡El amarillo! ¡Se salió! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Estraordinario! ¡Ahí va! ¡Otro poco hacia atrás! ¡Rápidamente! ¡Vamos con fuerza! ¡Ahí va! ¡Listo para la entrada! ¡Uno! ¡Ay! ¡Marcha atrás o marcha adelante! ¡Lo mismo! ¡No se prende la luz! ¡Lo importante es que la luz se prenda! ¡Sale nuevamente! ¡Ahí se va acercando el negro! ¡Tiene una falla! ¡Aparece el automóvil negro! ¡Ahí va! ¡Y todavía no logra prender! ¡Ahí está! Por ganar en nuestro concurso de los autos locos, electrónicos y inalámbricos ¿Cuál de los premios quiere? El televisor ¡El televisor! ¡Un aplauso para el joven que se lleva el televisor! ¿Alguna de compañero? A... a Piñota de allá aquí arriba me acompañó y me estuvo haciendo soñas todo el rato ¿Piñota? ¡Claro! Piñota que venga inmediatamente Piñota Que venga Piñota aquí para que lo conozcamos ¡Un oli oli por Piñota! ¡Oli oli! ¡Uu! ¡Otro más! ¡Oli oli! ¡Uu! ¡Perfecto! Porque hace calor ¡Uu! ¿Y cuando estamos contentos? ¡Ca! ¡Ca! ¡Muy bien! Piñota de Chile ¿Por qué te dicen Piñota? ¿O tu apellido es Piñota? No, es que en el curso el profesor de religión me puso Piñota ¿Piñota? Ja Dígale que una vergüenza un profesor de religión está le poniendo sobrenombre a los alumnos A todos les tiene puesto ¿Cómo le dicen a él? Eh... Caesón Y ahora, aquí está la tute, la señora Estela, el grúa, el finado Julián, Juan Carlos, todos en el garaje ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No estamos tan atrasadas y me voy a ir a buscar la torta! ¡Tú también! ¡Ay, grúa! ¿Cómo estás? ¡Grúa! ¡No sabe qué día es hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, ya lo sé todo, señora Estelita, hoy día es el cumpleaños de la vieja gritona ¡Te te he dicho, mi hija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te he dicho que hable así de la tute! ¡Ya, mi compañero voy a buscar la torta! ¡Aquí tiene la dirección! ¡Por favor, ché! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que se ríe, grúa! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que me imagino ya se vende la tautena que tiene que hacer para que quepan todas las velitas de la familia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te he dicho, Emelena? Te he dicho... Perdone, comadiritas, que es tan rebrutazo el pobre. ¡Ay, Hermana! ¡Qué había hecho sin su ayuda, Hermana? ¿Pero cómo? ¡Si para eso están las Comaires! ¡Pues ahora somos Comaires para ayudarnos unas Comaires con las otras Comaires, pues! ¡Ay, sí! ¡Ay, la tóta! ¿No sabes la sorpresa que le tenemos? ¡Igual que cuando éramos compañeras de Pupitres! ¡Ay, sí! Señor Estela, perdónenme, ¿me permito una palabrita? Lo siento, Juan Calito, pero estoy muy ocupada con mi comadre Lenny Meina. Pero, señor Estela... Pero este es el colmo, ¿no puede ser? Desde que apareció esa flacuchenta tres cuartas de cogote, una percha en el escote. La señora Estela no me da ni bola, es el colmo esto. No puede ser esto, no puede, no puede, no puede ser. ¿Qué está haciendo el trasandino? ¿Qué está hablando, el mono guatón? ¿Pero cómo va, tía Tute? ¿Cómo me va a ir recio, pombijito? ¡Peor que fantástico, viejita! Además, ¿ustedes saben que hoy día un día muy importante para mí, viejita? ¡Te acargué! ¡Estela! ¡Yé, ye, viejita! ¡Hola, Tute! ¿Cómo le va? ¡Ay, viejita, yo sabía que ustedes no se le van a olvidar! ¡Exela! ¡No sabía que se le van a olvidar, lo sabía! ¡No sabía, viejita! ¿Cómo se me iba a olvidar, pues, Tute? Sí, 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 hoy día se cumple una semana que somos comadre con la Hermelina. ¿Cómo, viejita? ¡Ay, que las cosas importantes hay que celebrarlas, pú! ¿Entonces todas esas cositas que tienen ahí? ¡Sí, sí, para la celebración! ¿Le puedo ayudar entonces, mijita? ¡Ah, no, no! Si nosotros ponemos solas, ¿no es cierto, comadirita? ¡No, no, no, no! ¿Por qué no estamos tan ocupadas? ¿Por qué no te vas a dar una vueltecita por ahí con el guacalito por último? Pero, Estela, dime una cosa como... ¡Esto es el colmo, mijito! ¡Estela! ¿Cómo es posible, Estela, que me cambies por una flacuchenta recién aparecida, mijita? ¡Yo tu amiga de siempre, mijita! Tiene toda la razón, Tute, tiene toda la razón, le voy a decir, ¿eh? Lo que a mí a la señora Estela me ignora totalmente. Las mujeres son una veleta, soy... ¡Va bien! ¡Esto se ha acabado! ¡No me importa, espera lo que haga, esto me importa! ¡Esto se acabó y me voy! ¡No me detenga, no me detenga, maravilla! ¡No me detenga, has sido humillada! ¡Depreciada! ¡Me voy a ir por el camino de la vida! ¡Cállate con tu flacuchenta, amiga! ¡Me voy a buscar otro galán para arreglar mis trampotes con las... ¡Y esto se acabó! ¡Pobre tía Tute! Pero ¿cómo le hacen esto, digo yo? A esa frágil y débil mujer. No es posible... ¡Ah! Pero yo tengo que hacer algo, sí. Yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? ¿Se fue la Tute? Sí, señora Estela, se fue. ¡Qué bueno! Pero dígame una cosa, ¿en qué cosa es eso, eh? Esta es la piñata para la celebración. ¿Qué cosa? ¿Qué es la piñata para la celebración? Sí, sí. ¡Ah! ¡Qué linda! ¡La piñata! Con permiso, eh. ¡Qué bonita que no! ¡Ay, qué carita! ¡Ay, qué carita! ¡Ay, qué carita! ¡Cuidado! ¡Ah, qué carita! ¡Qué carita! No brome, no brome con esto. Ya tenemos la torta. Ahora voy a buscar a la Tute. ¡Atero, atero! Voy a buscar a la torta. ¡Atero, atero! ¡Atero, atero! ¡La telita! ¡Vamos a ponerle a telita! ¡Fiestecita se van a dar la comadrita, eh! A mí me van a hacer esto. A Juan Carlos Piazola Menotti, claro. ¿Cómo no hacerle esto a la tía Tute? Es realmente inconcebible. ¡Ah, pero ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Yo no me quedo así! ¡Acá está! ¡Cansa sorpresita que se van a llevar, eh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Eso, eh, je, je! ¡Ahora van a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Ahora voy a buscar nada menos que a la tía Tute. Primero vamos a guardar esto, eh. ¡Eso, ahí! ¡Listo! ¡Déjeme, Rúa! ¡No! ¡Déjeme, miquito! ¡Déjeme! ¡Yo no quiero nada, miquito! ¡No quiero ver una expedición de ninguna comadre! ¡No me toques! ¡Déjeme! ¡No quiero ver nada! ¡No quiero ver ninguna cosa, miquito! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, tu de Tute! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡No quiero ver nada! ¡No me había olvidado, miquito! ¡No me sentí un culo! ¡No me sentí! ¡Felicidades, tía Tute! ¡Mi linda! ¡Ya estén felita! ¡Ay, sí, guay en el colegio! ¡La fiesta del colegio, miquito! ¡Me voy a llamar mi linda! ¡Tú, te, tú, te, tú! ¡Tú, te, tú! ¡Yo quiero! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡La piñata, la piñata! ¡Ya, miquita! ¡Ya, miquita! ¡Ya, miquita! ¡Ya, miquita! ¡Ya, ya, ya! ¡No, las dos puntas, miquita! ¡Las dos puntas, miquita! ¡Ay, Juan Carlito! ¡Qué bueno, pichico! ¡Porque nos toca justo la piñata! ¡No, no, tía Tute! ¡No, no! ¡Cállese el desatinado! ¡Ya, miquita! ¡No, no, tía Tute! ¡No, no, tía Tute! ¡No, no, tía Tute! Otro hito importante en que estamos recordando nuestra celebración de los 29 años es el hito ocurrido en 1978, porque hasta el año 78 todos ustedes y todos nosotros veíamos solamente televisión en blanco y negro. Ese día nació la televisión en colores. Si bien es cierto que nuestro canal poseía una infraestructura para transmitir en colores, esta no era suficiente para cubrir todas las necesidades. Había que adaptarse al cambio. El 12 de abril de 1978, Canal 13 presentaba el primer reportaje realizado en colores y el primer rostro que apareció en pantalla fue el del periodista Hernán Olgué. La televisión en colores fue un hito muy importante que aumentó el interés de los telespectadores por tener televisión, por participar de esta maravilla que es la ventana al mundo que hoy día es la televisión. No se vayan que tenemos mucho más que contarles en nuestro Sábado Gigante. Ya volvemos. Y viene ahora la sonora de Tommy Ray con este aplauso. ¡Esa! ¡Aleguía! ¡Arriba las palmas a todo el mundo! Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me arranque luego el corazón Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela No me quiere No me canto con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela No me quiere No me canto con ella Para este concurso Fueron escogidas niñas del público Las cuales deben seguir la coreografía Que una bailarina del clan infantil Les va mostrando ¿Quién obtendrá el primer lugar? ¿Y el ansiado premio? Los asistentes lo decidirán Rodilla, cintura Cadera con dedo Y repetir Con una sonrisa Te hará más feliz Muy saludable y feliz serás Ejercítate y verás Ejercitar Ejercitar Vamos a ver por medio de los aplausos ¿Quién lo hizo mejor? Aplausos para esta señorita Aplausos para ella Aplausos para ella Aplausos para ella La pelea está entre ellas tres otra vez Aplausos para esta señorita Aplausos para ella Y para ella Primer lugar Ella Segundo lugar para ella Tercer lugar para ella Cuarto lugar para ti De inmediato Por gentileza de capo Te vamos a entregar En el cuarto lugar Para ti una muñequita Y te vamos a entregar Además A ver ¿Este qué lugar es? ¿Sí? ¿Este es para ti? Ya Una muñeca Y ya empezó la recesión Para aquí Ya Un Edu Draw No sé lo que será Por gentileza de capo Otro regalo para ti Punta y banca Cuarta fila De bigote El aplauso para Pepe Usted hoy día en la tarde Cuando me hicieron el test Ponga ahí la manito A ver cómo anda usted hoy día Para el concurso Aquí Tiene que poner la mano ahí Aquí Jamás pues Bueno Empezamos Gracias Pepe Vamos a ver De inmediato Usted tiene un minuto Para la primera vuelta Y ahí puede ganar 150 mil pesos 45 segundos Para la segunda Puede ganar 200 mil pesos Y 30 segundos Para la tercera vuelta Y puede ganar 250 mil pesos Un total Total Con este aplauso Fuerte de ánimo Para Pepe De 600 mil pesos Cinco segmentos seguidos ¿Ok? No se equivoco Que don Pepe Usted me dice Donde comienza Y donde sigue Nadie le puede soplar Para que no pierda LM LM Famosa teleserie chilena Muy conocida La madrastra Correcto Siga RR Rubio actor norteamericano Muy conocido Muy bonito Las mujeres se vuelven locas Por él Rodel Recto Correcto RS Baterista de los Beatles Muy conocido también Ringo Star Correcto PB Cantante mexicano Viejo Que cumplió 80 años Hace poco Pedro Vargas Correcto LS Diario de la tarde La segunda Correcto Brillante Brillante Fuerte el aplauso Cantando la barra Ya Venga usted a saludarlo Abrácelo Venga Abrácelo Rápidamente Eso Ya Tombe con el papel Ya Seguimos Y ahora ¿Cuántos segundos tiene? 45 45 segundos Y ahora usted puede ganar 200 mil pesos Usted me va diciendo Donde va a empezar MM MM programa de televisión Silencio Más música Correcto GM Premio 9 chileno Silencio al público No lo perjudiquen Tiempo Vamos a la próxima ¿Dónde va a seguir? PR tiene que ser PR Antes que le pegue Sí PR PR Animador de un programa infantil Muy conocido también Animador de un programa infantil Muy conocido Profesor Rosa Correcto Sigue nomás PA Ciudad del sur de Chile Puntariana Correcto R W Famosa actriz norteamericana Muy así de Raquel Güell Correcto CJ 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 ¿Dónde está CJ? Locutora del informe del tiempo Eh... Carmen Fabri Tiempo Casi, 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 casi Casi, casi Vamos a preguntarle a nuestro director ¿Alcanzó o no alcanzó, señor director? Alcanzó porque usted se demoró En hacer la pregunta Alcanzó Correcto 350 mil pesos Fuente el aplauso, señor Y vamos a la última Ahora tiene 30 segundos 30 segundos Usted me dice rápidamente A, A A, finalista del Mundial de Fútbol Argentina Finalistas Silencio al público Finalista Eh... Silencio al público Finalista del Mundial de Fútbol Tiempo Vamos a la próxima Eh... Betty Director de Orquesta Valentín Trujillo Correcto SS Conductora de Teletarde Silencio al público Cecilia Serrano Incorrecto Se lo soplaron ahí Lamentable, lo perjudicaron Vamos a la próxima J... J.C. J.C. Ya no puede, señor No tenía para los cinco segmentos Pero estuvo bastante bien, caballero Porque se ganó 350 mil pesos Pepe 350 mil pesos Se ganó Pepe Muy bien, Pepe Muy bien Señorita, pase por favor Qué tremenda la suerte suya De haberse llevado hoy día 350 mil pesos 50 Canten conmigo 100 150 200 250 300 350 Fuerte el aplauso Conmigo Contento, amigo Querido Muchas gracias Muy agradecido Sí Muy agradecido a el Inter Y un peón Francisco ¿Quiere decirle algo a alguien? Un saludo a mi hija Que cumple dos meses ya Sí, y a la señora lo decís Y a la señora Y a mi señora Y a mi suero, todo Lo está viendo Háblele, señora Yo, 350 mil pesos para la casa Estás feliz Dígale, mi amor Dígale ¿Cómo se llama señora? María María, mi vida ¿Ah? Háblele No sé No Estoy De verdad que sí No Pobrecito Venga por acá Venga Ahora sí Estamos todos felices Sí Sí Quieren cantar conmigo en los gigantes Sábado gigante Estamos todos felices Sí Estamos todos contentos Sí Quieren cantar conmigo en los gigantes Sábado gigante Entonces hay que gritar Entonces hay que gritar Y tiene que gritar conmigo en los gigantes Soy Sábado gigante Soy Entonces hay que saltar Entonces hay que saltar Y tiene que saltar conmigo en los gigantes Soy Sábado gigante Soy Entonces hay que abrazar Entonces hay que abrazar Y tiene que abrazar conmigo en los gigantes Soy Sábado gigante Soy Entonces hay que besar Entonces hay que besar Y tiene que besar conmigo en los gigantes Soy Sábado gigante Tenemos un joven humorista que prácticamente se ha iniciado en nuestros sábados gigantes El aplauso para recibir al Chino Navarrete Muy bien, qué lindo estar con tantas damas hermosas Yo quiero a todas las mujeres verdaderamente Inclusive quiero hasta a mi suegra Para la Pascua, así es cierto Para la Pascua le regalé un collar La soltamos para el año nuevo Le voy a decir que estaba en el paseo de ahumada Y tía, ahí estaba reclamando Carabinero, carabinero, carabinero Este tipo me besó a la fuerza Pero cómo la va a besar, señores, este tipo de enano Es que yo me agaché Después opté a un concurso de estos que tiene la televisión Pero en una radio en mi pueblo Ahí nos dieron varios premios Me tocó salir con una dama que no conocía Primero fuimos a un restaurante Queríamos hacer todo rápido Llegué a un restaurante Señor, ¿tiene platos rápidos? Sí, señor, aquí está la cuenta Después Seguimos caminando Fuimos al bowling de mi pueblo Que es un poco ordinario Tiene pelotas de trapo Allá llegamos Tuvimos un rato Después salimos a bailar Estábamos bailando Se enojó conmigo mi compañera Porque le dije yo Señorita, hoy día le quiero dedicar mi mejor pieza ¿Usted es músico? No, tengo un hotel ¡Mire! Juventud, fuerza, ritmo y alegría Desde Argentina, el Grupo Virus Tu imaginación me programa en vivo Llego volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometa en él Popula y en sueño Tuyo 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 Perfecto, hermoso La vitalidad La vitalidad La vitalidad Gozón Tuyo Lunes de miel Lunes de miel Daniela va por el primer automóvil Ojalá que la suerte la acompañe, Daniela Está nerviosa Muy Mucho nerviosa, ¿no? Ok Y usted cuando bailó la samba ¿Cómo era la cosa? ¿Está bien o no? Más o menos, ¿ah? Bien Bien Muy bien Le explico Todos los reyes, las cuinas Todo eso valen 10 Y los otros números lo que valen El único que vale 1 o 11 Es el AS ¿Ok? Usted me puede pedir arriba o abajo Cada vez que gana Gana mil dólares Se enciende una rueda Otra rueda Otra rueda Otra rueda Y después el automóvil Si tiene 5 correctas Antes de 2 chacales Se lleva el automóvil Desde hoy día Los empates no valen Y sigue a la próxima Si no alcanzara En los 8 Se lleva solamente el dinero ¿Ok? Vamos a ver Primera fila ¿Dónde queda? ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba Ahí está, 7 La carta de abajo ¿Mayor o menor? ¿Qué dice el público? Menor Menor ¿Y es? Mayor ¿Por qué le dicen ustedes El público que es menor? Ya tiene un chacal Vamos a la próxima ¿Arriba o abajo? Barro Abajo 5 La carta de arriba ¿Es mayor o menor? Mayor Mayor ¿Y es? ¿Y es? Igual Vamos a la próxima ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba 6 ¿Y la carta de abajo? Mayor o menor ¿Qué dice el público? Mayor Mayor ¿Y es? Mayor ¡Mayor! Ya tiene mil dólares ¿Quiere irse con los mil dólares? ¿Quiere buscar el automóvil? Quiere buscar el automóvil ¿Quiere buscar el automóvil? Si sale el segundo chacal lo pierde todo No importa La próxima en la 4 ¿Arriba o abajo? Abarro Abajo Abajo ¡Ay! Bien La carta de arriba ¿Es mayor o menor? ¿Qué dice el público? Menor Menor ¿Y es? ¡MENOR! Tiene dos mil dólares ¡Ay, ay, ay! Piénselo bien Que tiene dos mil dólares Si quiere ir con los dos mil dólares El próximo chacal lo pierde todo ¿Ah? Continúo ¿Ah? Continúo Continúa En portugués Continúa Continúa La próxima ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba Qué bueno Arriba La carta de abajo ¿Mayor o menor? Mayor Mayor ¿Y es? ¡Mayor! ¡Mayor! Tiene tres mil dólares Quiero la carta ¿Ah? Quiero pegar una carta ¿Quieres pegar la carta? ¿Ajiba o abajo? A par Abajo Nueve ¡Ay, ay, ay! La carta de arriba ¿Qué dice el público? La carta de arriba ¿Mayor o menor? Menor Menor Y es Menor Tiene cuatro mil dólares Tiene cuatro mil dólares ¿Qué dice? ¿Quiere llevarse los cuatro mil? Con un chacal más lo pierde todo Continúa Continúa Arriba o abajo Arriba Piénselo bien Continúa Continúa ¿Qué dice el público? Continúa Continúa Arriba o abajo Arriba Arriba Seis ¿Qué dicen de la carta de abajo? Mayor o menor 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 ¿Ah? Menor Menor ¿Y es? ¡Adiós! ¡Qué pena! Nos dejó el auto Para la próxima semana Somos los niños Del gran jardín En este día Queremos cantar Olí, olí, pum Olí, olí, pum Este grito de felicidad Olí, olí, pum Olí, olí, pum Este grito de felicidad Cuando hace frío Decimos ver Con el calor Pum, pu, 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 pu Y al enojarnos Hacemos grrr Si estamos alegres Si estamos contentos Ah, 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 ah Olí, olí, pum Olí, olí, pum Es el grito de felicidad Olí, olí, pum Olí, olí, pum Es el grito de felicidad ¡Carota divina! ¡Ey! ¡Ador! Vamos a conversar de algo tan hermoso Como la llegada de un bebé a la casa Todos esperan En esa casa que llegue el bebé Pero cuando el bebé llega por partida doble O por partida triple La cosa va cambiando ¿Cómo se preparó usted para esto? Porque cuando llegan así Tiene tantos bebés en la casa ¿Usted calculado cuántos pañales tenía que lavar al día? Sí Bueno, me ha tocado mellizo Y una niñita sola Entonces eran tres guaguas de pañales Porque eran muy seguidos ¿Cuántos pañales al día? Bueno, ahora no se lavan Pues se cambian esos modernos Sí, pero La verdad yo he usado de los de Gaza Porque tenía eso Esa es su casa Parece un kindergarten Sí Ya, esas son las mellizas Las mellizas mayores ya Las mellizas más chicas Sí Tienen dos años Es el Tomasito Tomasito Que tiene un año Como el de la pérgola de las flores Tomasito Esa es la Magdalena Ya Esa es una melliza grande Ya Es melliza de Albertito que está ahí O sea que el niño mayor que tiene usted en la casa Tiene cinco años Claro Y el menor Un año Un año Y cinco en total Seis en total Seis en total Uy, ¿cómo se arregla? Digo Para la hora del desayuno En vez de usar lo mismo nomás Varios jarritos Uno para cada uno Ya ¿Cuántos litros de leche consume usted al día? Me estaba preguntando eso Más o menos como 20 kilos al mes O sea como unos 100 litros Una cosa así al mes ¿Al mes? Aproximadamente ¿Y los mellizos tienen estas afinidades Que siempre se dice que los mellizos Como que tienen una comunicación entre ellos? Eh, sí Son Bueno, son muy amigos Se echan de menos cuando salgo con uno nomás Cuando he llevado uno al doctor por ejemplo Sí Andan como guacho el otro Eh Pero a la vez son muy independientes Y en el caso suyo ¿Cómo fue para usted recibir que le dijera en la maternidad? Mire, no son uno No son dos Son tres Cuando me dijeron casi me morí En realidad estaba bien asustada Pero Uno se acostumbra a la idea De a poco Me fui acostumbrando ¿Y tiene un coche así Con los tres pegaditos? No, porque no caen en las calles ¿No caen? Mira el problema No, los de a tres no caen en las calles O sea, ¿cómo lo hacían? Tengo uno de a dos Y uno solo Separado Uno en cada mano Eh, no Con otra persona que me ayude Si necesito que me ayude Solo no Bueno, y al principio Para cambiar pañal Mira, ahí van Van los tres Dos personas Uno en cada uno ¿Cómo se llama cada uno? Eh, María Elisa María Consuelo Ellas son gemelas ¿Ya? Y Patricio José Eh, es mi huachito ¿Sí? ¿Qué edad tienen ahora? Ayer cumplieron dos años Ayer cumplieron dos años Cuéntanos ¿En qué ha sido difícil? Ha sido difícil porque Bueno, económicamente Yo encuentro que es un cambio Ah, me imagino Ropa para tres Todo por tres Todo por tres Hay que comprar un pilucho Hay que comprar tres piluchos Hay que comprar pañales Todo por tres Y su marido No se sentía Porque yo veo Algunos de ellos Ese que sonríe Debe ser su marido Me imagino Ese de la casaca Y ese de su marido Porque él está orgulloso Como diciendo Mira Ah, claro Es del diseño Chiquitito Ese soy yo Tres de un viaje ¿Se ha portado bien? ¿Él colabora? Sí, sí Porque los maridos Nunca colaboran en esto No, él colaboró bastante Sobre todo cuando era un guaguita ¿Sabe mudar a las guaguitas? No, yo la mudaba realmente Porque se demoraba mucho ¿Se levanta en la noche? Se levanta Y se levanta hasta el día de hoy En la noche ¿Hasta el día de hoy? Sí Mientras usted se quiera en la cama No, pero yo también me levanto También ¿Cómo lo hacen eso? Porque mucha gente que está en el problema Dice ¿Cómo lo hacen en esa familia? ¿Comparten? Ustedes dicen Esta noche te levantas tú ¿Cómo me levanto yo? No ¿Cómo es? Uno se hace el dormido Y el otro se levanta Tenemos a Paulina y Consuelo Laval Que son gemelas ¿Puedo decirle edad a ustedes? Porque son jovencitas, ¿verdad? ¿Qué edad tienen ustedes? 28 28 años Por ejemplo, ¿ustedes son bien amigas? Sí, muy amigas ¿Bien hermanables? También Sí ¿O de pronto tienen sus dificultades? No, nunca diría yo, nunca ¿Nunca se han peleado? No, nunca Digamos, peleas Tontas Tontas Cosas así Pero nada Grave, digamos En la personalidad Ella es la más habladora, ¿no? Sí Y usted es la más calladita Sí En la universidad éramos iguales Porque cuando pololeábamos Una anécdota, digamos Yo estaba hablando con un estudiante de odontología Mi hermana con una medicina Ya Entonces Decían estas personas Que son medio poco serios Están poco serios estas niñas Porque veían La niña La niña Que era una persona Ah, ya Ya Entonces, ella pasaba por los pasillos Abrazada de un hombre distinto Y yo pasaba Entonces los amigos Mi esposo Quería hacer como una reunión así Para contar que era Una niña poco seria yo Y Y al final Se dio en cuenta Que éramos gemelas Y se mataban de la risa Claro Y al principio Cuando entramos a la facultad de odontología No sabían De que nosotros éramos mellizos En los cursos superiores Pues mi curso no más sabía Que éramos gemelas Entonces decían Estas niñas son locas Que hagan un maletín Que se cambien la ropa Porque yo a veces Iba con falda Y ella con pantalones Entonces Andan con maletines Para cambiarse la ropa Decían Ah, bien Se cambian Usted La misma persona Se cambia dos veces al día Claro Un aplauso para las mamás De mellizos Crillizos Y para estas simpáticas gemelas Que han venido hoy día A nuestro programa Saque cinco estrellas Por favor A su gusto Tras su exitosa participación En la primera etapa Del concurso La participante acumuló Un total de siete estrellas Las que podrá usar Para descubrir Quién es el personaje oculto Tenemos Una figura Una figura del espectáculo Y usted me va a decir Quién es Cuando demos vuelta Primero el número doce Demos vuelta El número trece Demos vuelta El número tres Una figura del espectáculo Demos vuelta Demos vuelta El número uno Demos vuelta El número cuatro Usted tiene derecho A elegir a su gusto Dos números más Para llevarse a la cocina ¿Qué números va a elegir? Al micrófono por favor El seis El seis ¿Quién es? Ay, ya sé quién es ¿Sabe usted quién es? Sí ¿Se arriesga a decirlo así nomás Para llevarse a la cocina? ¿Quién es? La brilli bardó La brilli bardó Correcto Es la brilli bardó Y se lleva a la primera gran cocina De Luqués ¿Qué lleva a la gran cocina De Luqués y Pepe? Un refrigerador Esta magnífica cocina Estos muebles de cocina Un completo juego de bachillería Me encanta Durante la elección del hombre ideal En la sección soltera sin compromiso Don Francisco siempre se sorprendía Con la efusividad de las asistentes El 14 de mayo de 1986 No fue la excepción A ver, sáquese la polera, hombre Veámoslo sin polera, ¿no es cierto? Sí Vaya, dice Sí, sí, me gusta Sí, es raro, ¿eh? ¿Ah? Es raro ¿Es raro? ¿Qué es lo que le haya de raro? No sé Pero me encanta Sí, no me gusta Sí, es muy formado Es como corto de repente Ah, no sé, pero me gusta Me gusta Nada más que decir de él Me encanta, me encanta Le encanta más Aplauso para el número uno Entonces démosle el aplauso Porque ahora viene esta familia millonaria Lo figuren Señora Pía Señora Pía Pongo aquí esta chinería ¿Cómo se le ocurre, pues? ¿Cómo se le ocurre que a poner eso ahí se me ve inmediatamente que no tiene ni un gusto ni una... Padre, ¿sentió la decoración usted, oiga? Perdón, pues, señora Pía ¿Y qué es lo que le pasa a usted, oiga? ¿Que anda con esa cara y esos suspiros todos los días? A mí nada, señora Pía A mí nada, señora Pía ¡Ay, es que yo tanto de menos a mi garoquita! ¡Ay, qué espanto más grande! ¡Desborde emocional! ¿Y qué sabe lo que pasa? Siento un vacío aquí, señora Pía No se le notan al vacío, fíjese ¡Pero es cierto! Para nada Pero es cierto, señora Pía, es cierto ¿Sabe qué? Sin mi rey, yo me siento como una hoja arrastrada por el viento ¡Ando, ah! ¡Ando! Poesía barata, por ningún motivo oficial, ah Eso no se lo voy a aguantar Ni menos en este minuto que estoy esperando visitas tan importantes Perdón, pues, señora Pía ¡Aaah! Ya fue, córtela, fue ¡Pórtela! ¡Pórtela, le digo! ¿Cuándo? Además, oye, que su famoso caroca se fue hace tres días nomás Sí, sí, pero para mí seis días son como seis siglos Así es, miren, ¿no? Anda trabajando su caroca, que harta falta que le hace esta inutilidad de hombro ¡Pía corría a Gumbuse, oye! ¡Qué fantástico, oye! ¡Pero qué maravilla, oye! ¡Qué maravilla! Es que esto es una maravilla, oye Cuando los chinos vean esto, se van a sentir como en Changay, oye Lo siento, lo siento, Ponte, lo siento No puede negar que su mujercita no se ha admirado en la decoración, ¿ah? Sí, sí, debo reconocerlo, y estás menos tonta que de costumbre, vaya No, 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 mira, oye, pero ¿está todo listo para las recepciones? ¡Ay, todo, todo, todo! Si la vaya a terminar, todo adentro y dígale a Archibald y Clementine que vengan ¡Inmediato, señora Pía! Oye, pero ¿qué le pasa a esta muchacha que anda gimoteando ahí? ¡Ay, na, lindo! No le haga caso, cosas de roto Oiga, 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 Pompi, 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 Pompi Necesito hacerle una pregunta, dígame una cosa ¿Estos chainís se vienen así como algo concreto? Si tú te refieres a otro chequecito, sí, mía, sí ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! No, porque yo no creo que usted piense que yo soy una persona interesada, ¿ah? No, porque usted sabe perfectamente bien que a mí lo que menos me importa es la vida, la plata Por supuesto, mía, por supuesto, totalmente de acuerdo Por supuesto, usted sabe que yo todo esto lo hago por usted ¿Por qué? Porque yo lo adoro a usted, Pompi, yo lo amo, ¿no? Ya, 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 suficiente, ya, ya, oiga, Pompi, mía Siéntese ahí, siéntese ahí, le voy a mostrar algo que le tengo preparado para su chilito A ver, mía, 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 mía ¡Chanca, chungua, cha, chunga! ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¡Genial, oye, brutal, brutal! No, pero creo que es fácil, oiga, pero creo que es fácil Yo me pasé toda la noche estudiando el chino mientras usted ronca al lado Sí, pero eso es usted yo ¿Y sabe lo que quiere decir? Bienvenidos a nuestra humilde morada Claro que tú no tienes nada de humilde Pero son cosas que les gustan a los chilos ¡Ay, qué fantástico! Ah, no, cuando los chinos vean esto Sencillamente se van a caer de... ¡Pompi! ¡Ay, de espalda, oiga! Es que me dejé llevar por el entusiasmo No, no importa, déjese llevarlo mal, ¿ah? ¡Ay, de noche buena! ¡Ay, de noche buena! Oh, créeme, qué maravilla oh, qué maravilla ¡Qué maravilla! Esta es una maravilla, sencillamente ¿Cancico, es A Coc portege? Over there. Y usted, Clementine, cubre a su inmunda. ¡No, no, no! Déjala así nomás, pía. Oye, si los chinos son muy informales. ¿Ah, sí? Cáete la boca, oye. Dígame cómo está todo para la comida. Perfectly well, madame. Tenemos dientes de dragón, chop suey, pato pequín y chancho cantonés. Por ningún motivo, saque inmediatamente esa rotería del menú. Inmediatamente. Apuesto que fui de ella a la priscila a meter chanchito en el menú, apuesto. Yes, madame, yes. Ya, 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 ya va. Se retire esa hora, el chancay, el chancay, el chancay. Dígame que no todo está salvaje. No, 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 todo está macanú. Oye, lo único malo es que Caroca haya tenido que ir al paraíso y a ver el asunto de los embarques. Ay, no, eso nada es malo, lindo mejor, porque así nos rebajamos el nivel de la reunión. Eh, no, 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 pues pía, pero que Caroca tiene en su poder los documentos, qué sé yo, y las facturas de las pelotas y todos esos asuntos. Piquito, Javier, ¿qué le importa? Si esos chinos no entienden nada de nada, no es que son tanto. Sí, mire, si lo único que le importa aquí es que traigan el cheque. Permiso, señora Pía. Está todo listo. Ya, fantástico, mijita. Oye, termine a los últimos arreglos aquí. Ah, y cuidado con romperme algo, pincela. Cuidado. Y cambie la cara, oiga. Eso, tío, mejor. Ahí está, bruta. Ya, y usted, Pompi, venga para adentro porque voy a necesitar que me baje el cierre. Sí, a mí me encanta bajar el cierre, oiga. ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay, rey! ¡Ah, sí! ¡Por fin has vuelto! Pero, caruquita, guachito, ¿qué es lo que te ocurre? Problema de negocio, señorita Prisci. Me acabo de enterar que todos los embarques de pelotitas que mandamos no han llegado a su destino. Oye, ¿pero cómo, caruca? Lo que pasa es que yo, para abaratar costos, contraté un compadre mío de llevar casa en el río Maule, ¿me entiendes? Y una se encalló en la pacua, otra se encalló en la bermuda, y la otra en el changula de la bermuda se hundió. ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé yo, caruca! Tú vas a tener problemas, porque don Javier ha invitado a los chinos hoy día a la casa. ¡Mira, casa, casa! No, no, no puede ser, señorita Prisci, ayúdeme usted. ¡Ah, no sé yo! ¡Mira, permiso, porque yo tengo mucho que hacer en la cocina! ¡Miren los chinos, vienen los chinos! ¡Sí, caruca, justamente! Y usted llega muy justo a tiempo, caruca, oiga. ¿Qué le parece todo esto, oiga? ¡Bonito, bonito! Oiga, pero caruca, por su cara se diría que no está contento que vengan los chinos hoy. Estoy encantado que vengan, que vengan, y que nadie los detenga, que vengan. ¡Entonces, pues, caruca! Oiga, está pensando, don Javier, que es mejor no recibirlo, porque... ¿Ha escuchado hablar de la fiebre amarilla? Sí. Hay una epidemia. Ah, oiga, miren, la única fiebre está en su cerebro, caruca, oiga. ¿Cómo se le ocurre que no van a venir los chinos? Además que nos traen otro cheque, pues, caruca. No estoy seguro, don Javier. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, caruca? No, no, es que imagínese usted que por A, B o C motivo, las pelotitas no hayan llegado a su destino, digo yo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, caruca! Oiga, imagínese usted que por F, G o H motivo, a mí se me acabaran las pelotas, oiga. Los chinos me matan y yo los mato a usted, pues, caruca. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero eso no va a suceder, ¿no es cierto, caruca? No, 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 imposible, 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 no. Oiga, ¿a dónde va tan apurado, caruca? Diligencia, diligencia. Oiga, no, 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 un momentito, pues, ya nada, diligencia. Usted tráigame toda la documentación necesaria para acá, pues. No va a ser posible porque acabo de decidir tomarme mis días administrativos, conforme la ley. Ah, no, no, y el roté, que se me va a poner legalista más encima de R, no, no, nada, nada, cosa usted... Excuse me, sir, pero parece que a los autos de la delegación china acaban de llegar. Ya, muy bien, prepare todo, archival, usted que aroca ahora el portón eléctrico y que voy a ir a Oscar a la pida correa. Esta es una cita sin extrema. ¡Ya! Que se abra el portón eléctrico, que se suelten los perros, que se suelten los cocodrilos, que se abran los fosos y... ¡Y! ¡Y! ¡Fraya el chino! ¿Qué pasa? ¿Dónde va este barrio? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esta bullanga aquí en mi casa, por favor? ¡Señora mía! ¡Señora mía! ¡Señora mía ha mirado la tremenda pelería! ¡Ya juega! ¿Qué es lo que pasa, oiga? Parece que los chinos tuvieron un accidente. A mí no detenerme un par de cocodrilos ni unos pelos laquíticos. ¡A señor chanchunfú, tan informal, no te decía, pía! ¡Ahora, pía, ahora! Ya, ya. ¡Changa! ¡Haga chunyú! ¡Haga chan! ¡Qué he hecho! ¡No se me ha engañido en chanchunfú, no! ¡Sí, cómo ponerme! ¡Chino paciente! ¡Es pelar pelota, es pelar pelota, es pelar pelota, pelota, no llegar! ¡Chinito, perdés la paciencia! ¡Qué bueno, ¿qué le pasa a este macaco amarillo, caroca? ¿Qué le pasa a macaco amarillo? ¡Ah, pero ahora no vine solo a pedir explicaciones! ¡Ah, pero qué bueno, caroce! ¡Qué olor! ¡Ay! ¡Ay, qué olor! ¡Ay, qué olor! ¡Ay, qué olor! ¡Ay, qué olor! ¿Dónde están las cuatrocientas mil pelotas? ¡Caruca, responda una vez por las pelotas! ¡Chanchunfú, reguasas que entiendo, no te soplaba, al otro lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué olor! 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 ¡Momentito, macaco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, copia! ¡Ay! ¡Ay, guía! ¡Ay, guía! ¡Ay, guía! ¡Ay, guía! ¡Ay, guía! ¡Aló! ¡No! ¡Es un poco de rato! ¡Mira, guía! ¡Mira, guía! ¡Ya, ya! ¡Que esto se ha maquinado, guía! ¡Esto se lo se lo ha muatone a mi madre! ¡Oye, que esto se ha maquinado! ¡Va, guía! ¡Va, guía! ¡Ya, ya! ¡Cuidá, guía! ¡Cuidá, guía! ¡No! ¡No! ¡No, ya, guía! ¡No, ya, guía! ¡No, ya, guía! Aquí hay un sistema nuevo moderno que no se ha hecho en la televisión. Pues siempre se entregan los autos así. No, esto es distinto. A cada uno de ustedes le vamos a entregar una llave. ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¡No, ya, guía! ¡No, ya, guía! ¡No, ya, guía! Pero una sola es la llave del auto. Señorita linda, muéstrenos usted cómo su llave se abre. Abra la puerta, por favor. Ahí la tiene. Cierre puerta. Se fija para que nadie piense que uno... Muévalo, señorita, lo más que pueda. Señora, por favor. Saque su llave. Mire que entretenido el concurso. Vea que la gente está con unos nervios en la casa. Señor, pase, por favor. Antes que le guíe a chica la camisa. Ahí. Señora, por favor. Ahora sí. Para que todos estén contentos y tengan ánimo, un gran, gran aplauso. Aplauso así, furibundo. Vamos a ver quién se lleva el automóvil. Venga, por favor. Llave número uno. ¿Se llevará o no se llevará el automóvil cero kilómetros con Yogur Soprole? No, señora. Dejen la llave, de todas maneras, por si alguien después no la abrió bien. Su llave es la número siete. El número mío. El número suyo. El número la suerte. Y no sacó el auto, no sacó ni una cosa. Caballero, pase por acá, por favor. Con su alegría, con ese ánimo, con esa... Vamos a ver si se lleva el automóvil. Vamos a ver si se lleva el automóvil. No. Y vamos a ver cuál es el número de la llave del señor, señorita linda. Número... Ocho. Número ocho. Fumachu. Y challenge. A ver si se lleva el automóvil, cero kilómetros con Yogur Soprole. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Y se llevó el automóvil con Yogur Soprole. Y se llevó el automóvil. Fuerte elращ phr тради. Y se he llevó el automóvil, fuerte el aplauso del caballero. Y se llevó el automóvil. Y se ha llevado el automóvil con Yogur Soprole. Y se ha llevado el automóvil... ¿Está contento del automóvil? Sí. ¿Ah? Se llevó el automóvil 100 kilómetros. Muy bien, un aplauso para el caballero fuerte. El caballero se lleva el automóvil. ¿Con quién viene usted? Con el cuñado. ¿Dónde está su cuñado? Allá arriba, ¿dónde? Arriba, si no hay segundo piso aquí. Allá. Allá. Que venga el cuñado rápidamente. Ahí viene el cuñado. ¿Qué pensaba que se podía llevar el automóvil? Sí, tenía confianza. Muy bien. Por favor, tomen todos asientos y ahora grabamos entonces, ¿ah? Ahora vamos a hacer en serio el concurso. Tomen asiento, por favor. Y ahora grabamos después, ¿ah? Tomen asiento todos nomás. No, caballero, si el auto es suyo. Este hermoso automóvil. Este automóvil usted se lo ganó, señor. Este auto es suyo. Este es el auto. Este es el auto cero kilómetros. El auto que le va a ser durable. El que usted siempre va a poder usar. Exactamente. Aquí se llevó el automóvil con el automóvil. ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿Qué se lleva? ¿Se da cuenta usted la calidad del automóvil? No, se lo arreglaba inmediatamente. No, se lo arreglaba inmediatamente. ¿Qué es el problema? Cuando no se llevó un automóvil cero kilómetros. ¿Qué problema hay? Quedó, ahí lo tiene usted. Aquí no ha pasado nada. Siga, señor Geruba, no más. Le vamos a regalar además un vale para un desarrollador amigo nuestro. ¿Y los seguros continental, nada? Seguros continental también. ¿Cuál es su número, señor? Yo hago de modelo aquí, espésele. El número con que ganó el automóvil para saber qué se llevan los números aproximados. Seguros continental para vivir con seguridad. Seguro de responsabilidad civil del consorcio de seguros continental. El señor se lleva... Sí, leala, por favor. El consorcio de seguros continental hace propicia esta ocasión para saludarlo al mismo tiempo, felicitarlo, muy sinceramente, con la obtención del automóvil en sábado gigante. ¿Muy bien? Muy bien. Señor, ahí está. Nos despedimos. Señorita Bárbara, chica, caro, don Pepe Agustín. ¿Cómo nos podemos despedir bien, Pepe, hoy día? Diciéndole a la gente que vamos a estar cuándo de vuelta. El próximo sábado, a las 13.15 horas, con más alegría, concurso, con nuestras modelos y que se preparen porque viene la teletono. Exactamente, pero con estos son gigantes, sale mejor, maestro. Dice, a ver, baile también. Estos son gigantes, sábados gigantes, esto uno también. De esta forma, despedimos este capítulo de... ¡Homenaje gigante! Pero nos volveremos a encontrar mañana al mediodía con los mejores momentos de... ¡Sábados gigantes! Y buen humor, porque el sábado tuvo su traje de fiesta y se hizo gigante en el show. En siete días más, verás que aquí disfrutarás y te reirás con regalos y risas, emoción y sorpresa. ¡Gracias!